¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy vamos a hacer un pastel mágico, súper rico, súper fácil de hacer. Y vamos a partir con unas claras. En la caja de información te voy a dejar todos los detalles de los ingredientes. Son cuatro claras a temperatura ambiente. Les voy a agregar una pizca de sal y las voy a batir a punto de nieve. Ya tengo a punto de nieve mis claras. Aquí tengo las cuatro yemas. Le voy a agregar el azúcar, que son 150 gramos. Voy a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla. Y voy a batir hasta que ésta aumente el tamaño y se ponga muy muy blanquitas. Como ves, dobló el tamaño. Ahora voy a agregar 125 gramos de mantequilla, que la tengo ya derretida. Y voy a incorporarla bien. Vamos a batir un poquito más. Ahora voy a agregar 130 gramos de harina. Es harina común, sin polvos de hornear. Obviamente por eso la estoy siniendo, tenemos que hacerla bien. Y a velocidad baja vamos a incorporar. Aquí tengo 500 mililitros de leche a temperatura ambiente y la voy a incorporar y voy a batir en velocidad baja. Ahora ya ponemos un batidor de globo o una paleta y vamos a agregar nuestras claras. Y vamos a ir incorporándolas en movimiento envolvente. Pero se tienen que notarlas claras, ¿ya? No tienen que hacerlas desaparecer, digámoslo así. Van a ir moviendo su batidor o su paleta con suavidad y van a incorporar el merengue en la mezcla. Pero el merengue se va a seguir viendo pero como más desgranadito, una cosa así. Van a engrasar un molde. Lo ideal es que sea un molde que no sea de estos que se pueda filtrar porque es muy líquida la preparación. Yo voy a agregar aquí y si me falta agregaré en otra más chiquitita porque no tengo un molde cuadrado no desmontable grande. Y no quiero que se me vaya a filtrar. La mezcla cupo bien aquí. Este molde es de 20 por 20. Así que es cuadrado. Es un molde para horno. Y bueno, voy a llevarlo a un horno precalentado a 170 grados aproximadamente 10 minutos. Y después lo van a bajar a unos 160 grados unos 50 minutos. Como siempre tienen que comprobar con el palito de brocheta que salga seco. Este en sí se va a hundir un poco. Es muy rico pero no es muy bonito el pastel en sí. Pero lo importante es que no es necesario desmoldarlo. Después cortamos cuadraditos y los montamos en un platito espoloreados con azúcar impalpable y ya, están listos. Pero lo importante es que una vez que salga lo dejen reposar unas cuantas horas en el refrigerador. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya está frío y le voy a colocar azúcar impalpable, azúcar flor por encima. Y vamos a cortar un trocito para probar. Bueno, aquí está terminado. Lo he sacado de la fuente y lo he cortado así en trocitos. Y este es el trozo que vamos a probar. Quiero que vean las tres texturas que tiene este famoso pastel mágico. Biscocho, flan y budín. El flan es el del medio, el bizcocho el de arriba y el de abajo queda como un pudín o un budín de pan, una cosa así. Así que ahora vamos a probarlo. Bueno, está súper rico la magia de este pastel. Son sus tres texturas que puedes ver ahí, que ya te las mostré antes, que es bizcocho, flan y como una textura más dura, como un budín de pan, un pudín, una cosa así. Y, ¿por qué pasa esto? Es por la clara de huevo, la leche y todos los ingredientes que llevan. Hace que en el horno, con el calor, unas cosas suban, otras bajen y pasa eso. Cosas de químicas y cosas así. Bueno, entonces espero que te animes a preparar este pastel. Ya viste que la receta es súper fácil. Lo único es que necesita un tiempo largo de horneado, por lo menos una hora, una temperatura más o menos baja. Pero, es súper rico. Te invito a que me dejes tu comentario, que me regales un like si te gustó el video. Que te suscribas si aún no lo has hecho. Recuerda que es gratis y si te gusta este canal y te gustan las recetas, por supuesto, te invito a suscribirte. Te doy muchas gracias por verme. Te envío millones de besos y te pido que te cuides mucho, porque nos vamos a ver muy prontito en un próximo video. ¡Chao, chao!